Para trabajar como manipulador de pesticidas, debe tener al menos 18 años de edad y recibir anualmente una capacitación para manipuladores de pesticidas aprobada por EPA para manipuladores de pesticidas anualmente. Como manipulador, usted puede aplicar pesticidas, trabajar con equipos de aplicación de pesticidas o participar en otras tareas relacionadas con pesticidas. Es responsabilidad tanto de usted como de su empleador asegurarse de usar los pesticidas de manera correcta y de forma legal y entender, y seguir las direcciones y restricciones de la etiqueta de los pesticidas. Los pesticidas tienen etiquetas como esta para proporcionar la información acerca del uso seguro y efectivo del producto. Como manipulador de pesticidas, la parte más importante de su trabajo es leer, entender y seguir las instrucciones y restricciones de aplicación en la etiqueta del producto. Esto incluye la información del etiquetado adicional que podría no estar adherido al envase. Es ilegal aplicar un pesticida de manera contraria las instrucciones de la etiqueta. Si no puede leer o comprender la etiqueta de un producto, infórmeselo a su empleador. El empleador debe asignar a alguien que le puede explicar. La etiqueta es la ley. Es importante conocer las diferentes partes de una etiqueta de pesticida y qué información se puede encontrar en cada una de ellas. El nombre comercial. Es el nombre comercial del pesticida. Esta suele ser la palabra más grande y más notable en la primera hoja de la etiqueta. El fabricante del pesticida es la compañía que fabrica o distribuye el pesticida. La formulación del pesticida es la mezcla del ingrediente activo y otros ingredientes en el producto. Existen muchos tipos de formulaciones, pero los pesticidas usualmente se encuentran en forma líquida, seca o en forma de gas. Las formulaciones secas incluyen polvos humectables y gránulos de dispersión en agua. Se debe tener mucha precaución con los polvos humectables, ya que son polvos muy finos, fáciles de inhalar. Las formulaciones líquidas incluyen suspensiones, concentrados solubles o concentrados emulsificables, EC. Cuando trabaje con concentrados emulsificables, sea muy precavido, ya que estos contienen solventes que pueden dañarlo a usted y al medio ambiente. Los fumigantes pueden estar en estado sólido, líquido o gaseoso al momento de aplicarlos, pero es el gas liberado por estos productos lo que actúa como pesticida. Los fumigantes son extremadamente peligrosos y tienen importantes medidas de seguridad, las cuales deben de seguirse al usarlos. Las etiquetas de los pesticidas también tienen el número de registro de EPA. Este es el número único otorgado a cada pesticida por la Agencia de Protección al Ambiente de los Estados Unidos o EPA por sus siglas en inglés. Este número identifica el producto y brinda información valiosa al personal médico en caso de emergencia. Las palabras claves se encuentran en letras mayúsculas en la primera página de la etiqueta. Hay cuatro palabras clave que se pueden utilizar y cada una describe la toxicidad aguda o a corto plazo del producto. Danger, poison, peligro, con calavera y huesos cruzados. Y la palabra poison, impresa en tinta roja. Esto significa que el pesticida es altamente tóxico o extremadamente venenoso y puede causarle una enfermedad grave o hasta la muerte si se ingiere, se absorbe a través de la piel o se inhala. Danger, peligro, significa que el pesticida es muy venenoso si entra a su cuerpo, es corrosivo o causa daños irreversibles a la piel y ojos. Pequeñas cantidades de este producto podrían causar graves daños. Warning, aviso, significa que el pesticida es moderadamente tóxico si es ingerido, se absorbe a través de la piel o se inhala. Causa irritación moderada a los ojos y la piel. Caution, precaución, significa que el pesticida es ligeramente tóxico, pero aún puede enfermarle si es absorbido a través de la piel, se inhala o si entra a sus ojos. Las instrucciones de primeros auxilios, First Aid, le indican qué hacer si el pesticida entra en sus ojos, es inhalado, ingerido o es absorbido por su piel. También proporciona un número telefónico para solicitar información de tratamiento médico de emergencia. Lea esta información antes de usar el producto para que pueda actuar rápidamente en caso de emergencia. Hay un recuadro de requisitos de uso agrícola, Agricultural Use Requirements, que se refiere a los requisitos de WPS. Esto significa que los usuarios deben seguir los requisitos de WPS aunque no estén indicados en la etiqueta. Esta parte de la etiqueta menciona el PPR requerido para realizar las actividades de entrada temprana. Le dice cuánto tiempo dura el REI y le dice si el empleador debe notificar a los trabajadores sobre una aplicación de manera oral o colocando letreros de advertencia o ambas. Cuando la etiqueta o la duración del REI y el sitio de aplicación requieran la colocación de letreros de advertencia, su empleador es responsable de asegurarse que esto se cumpla. Sin embargo, se le puede pedir a los manipuladores de pesticidas que realicen dicho trabajo. La sección de Environmental Hazards, en la etiqueta que brinda información sobre cómo el pesticida puede dañar el medio ambiente, se conoce como Declaración de Peligro Ambiental. La Declaración de Precauciones, Precautionary Statements, es la parte de la etiqueta que le da información sobre los riesgos potenciales para los seres humanos, animales domésticos, riesgos para la salud y las medidas de seguridad que debe tomar al usar el producto incluyendo el equipo de protección personal. Personal Protective Equipment, o PPE por sus siglas en inglés. Le informa qué ropa protectora o equipo de protección debe usar al mezclar, cargar o aplicar el pesticida o cuando limpia, repara o da mantenimiento al equipo de aplicación. El tipo de PPE depende de la tarea que se va a realizar. La sección de Instrucciones de Uso, Directions of Use, tiene dos declaraciones de suma importancia. La primera declaración establece que es una violación a la ley federal usar este producto de una manera inconsistente con el etiquetado. Esto significa que no seguir las instrucciones de la etiqueta al pie de la letra es contra la ley. La segunda declaración significa que es contra la ley el que una persona que no sea el manipulador de pesticidas usando el equipo requerido esté en el área tratada durante la aplicación de pesticidas y el aplicador no debe permitir que el pesticida haga contacto con ninguna persona, ya sea directa o indirectamente. Esta sección también menciona los sitios donde se puede aplicar el pesticida, las dosis de aplicación, el tipo de equipo de aplicación que se debe usar y las restricciones de la aplicación. La sección de Almacenamiento y Desecho, Storage and Dispensable, le proporciona instrucciones para el enjuague de envase, como almacenarlo, desecharlo o reciclarlo, y si éste puede rellenarse con pesticidas o no. Nunca almacene pesticidas cerca de comida o alimento para el ganado. Toda la información de la etiqueta del producto es muy importante para su seguridad y el éxito de su trabajo. Hay otras cosas que puede hacer para aplicar pesticidas de manera segura.